¡Hey! ¡Buenas noches! ¿Cómo estamos? ¡Hey! ¡Completamente en vivo! ¡Está buenísimo! ¡Oh no, no! ¡Me quiero enamorar! ¡Oye! ¿Y con ustedes? ¡Hey! ¡Hey! ¡Uy! ¡Así trae! ¡Estaba lindo! ¡Hey! ¡Hey! ¡Como que me falta algo! ¡Hey! ¡Shh! ¡Como que me falta algo! ¡Les voy a presentar al único! ¡Al auténtico! ¡Y al original! ¡Manito! ¿A qué diga? ¡Mascarín! ¡Ay! ¡Qué oso! ¡A loco! ¡Vote a bailar, mascarín! ¡Qué! 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 ¡ preséntate muy bien más cariño y tú cómo estás muy bien muy bien yo veo que estás muy bien manito lo que no tenemos es todo el tiempo pero aquí está manito precisamente para platicarnos qué le pareció esta participación me pareció perfecto la verdad fuerte el aplauso a la comadre en mi respeto me pongo de pie y le aplaudo a la comadre y mil gracias a la cometa que lo hizo excelente también quiero agradecerle y un fuerte aplauso a dj george que nos está apoyando musicalizando el programa me quiero enamorar y también el programa está buenísimo este viernes en vivo a las tres muchas gracias y hablando precisamente gracias marito por estar aquí